En fin, vamos a pasar, ya está con nosotras y nosotros, pues nuestra querida Isabel Briseño de Pie de Página, que está publicando además un trabajo bellísimo, Ventral, Música Experimental, basada en la violencia en México. Así que dentro de todas estas tragedias, pues resulta que un joven matemático de 24 años, pues también puede hacer milagros, Violeta. Ya se encuentra nuestra querida Isabel Briseño. Isabel, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Violeta, Ernesto, ¿cómo están? Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia que nos ve y que nos escucha este inicio de semana. Así es que, Isabel, pues muy, muy bienvenida y cuéntanos de qué trata esta nota que estás publicando y que a mí me gustó mucho porque incluso citas a Nietzsche y ya nos estarás compartiendo esto que tú estás aquí retomando, Isabel. Muchísimas gracias. Sí, Violeta, pues conocí a César Barrón, que como bien lo dice Ernesto, es un joven que está a punto de graduar, bueno, ya de titularse como matemático ahí en la, por la UNAM. Tiene 24 años, desde muy jovencito a los 16, 17 años empezó a buscar música alternativa, digamos, porque pues todas estas opciones que conocemos nosotros como música comercial, podemos decir salsa, reggaetón, incluso la música clásica, o sea, sí le gusta, pero no encontraba algo que lo llenara, ¿no?, por completo. Esto se conjuga, pues con dos factores muy importantes que marcan su vida o que recuerda que marcaron su vida desde muy pequeño, porque a los 16 años, pues pierde a su mamá por enfermedad de cáncer. Y bueno, pues él me platica que no encontraba algo en la música que lo llenara, ¿no?, que le ayudara a calmar, o que le ayudara a encontrar esta paz, esta tranquilidad. Ahí es en donde, bueno, pues él empieza a buscar entre otros géneros musicales y conoce a un músico que se llama Tim Haker, que es canadiense, y con el que hace música electrónica, pero que también es música experimental, ¿no? Entonces, sí, Violeta, como dices, pues Nietzsche decía que cuando uno se siente mal el ruido y el mal razonamiento suenan bien. Entonces, para César, bueno, él encontró en estos, en este ruido, en estas, ¿cómo dice él?, distopías. En esta distopía, esa dualidad, digamos, ¿no?, valga la redundancia, donde, pues, tanto el ruido como la calma o los sonidos muy ambientales, para, ahí es en donde él encuentra esta otra posibilidad de expresarse. ¿Por qué de expresarse? Bueno, yo le decía, ¿cómo es que un matemático se interesa en la música, en la música, no? Y él me dice, pues, obviamente que está muy relacionado las matemáticas con la música, porque todo tiene métrica, porque hay una exactitud. Me explicaba que para hacer este álbum, en su programa que utilizó de software, tenía que multiplicar, para sacar las capas o para encontrar las notas que él quería, las tonalidades, tenía que hacer una serie de ecuaciones matemáticas bastante complejas, de raíces cuadradas y todo, para poder dar con lo que él quería transmitir, ¿no? Y, bueno, pues, otro hecho que a él lo marca, y se me hizo muy peculiar, porque dice que desde que él era muy niño, recuerda cómo en los medios de comunicación, pues, aparecían estas imágenes de personas colgadas en los puentes y a él lo sorprendieron mucho, ¿no?, de pequeño. Entonces, él me dice, no podía ser indiferente ni podía ignorar durante, desde que yo vi esas imágenes hasta ahora, que ya tengo 24 años, pues, la violencia en nuestro país no ha parado, ¿no?, y ha ido en aumento, bueno. Entonces, yo no podía hacer, yo no podía ignorar esa situación que está ocurriendo en el país. Él nació aquí en la Ciudad de México, y pues, a pesar de que no tiene una, un hecho que, afortunadamente, no tiene un hecho que lo haya marcado en cuestión de violencia, pues, él dice que los medios de comunicación también a veces suelen distraernos, ¿no?, a la sociedad con mucha información que nada tiene que ver, pero también por eso es que estamos tan metidos en el TikTok o en todas las redes sociales. Y entonces, él cree que no permite, todas estas, estos distractores no permiten que podamos poner atención. Entonces, ese fue el tema que él decidió abordar, la violencia en México, sobre este álbum que creo que tiene 43 temas musicales. Todas las letras, es muy curioso porque todas las letras forman un poema. Son tres, tres álbumes, aquí los, los tengo ya, que me lo, me hizo favor ahora que nos vimos. No, son cuatro, fíjense, son cuatro. Entonces, ya también está ahí en Spotify. Lo que me parece muy interesante de César... ¿Me muestras la portada? ¿Me muestras la portada? Ah, sí, acá está. Ok, gracias. Ok. Y pues, como recordarán también, no sé si recuerden que esta imagen, pues, es de, de Damián III, el último momento de Damián Genoves III en Nuevo Laredo. César me contactó para pedirme autorización para utilizar la imagen porque pensando en esta situación de la ambigüedad que existe para él en México, él lo piensa como un país tan hermoso, pero que a la vez, en el que a la vez estamos viviendo cosas terribles, ¿no? Como los feminicidios, los secuestros, las desapariciones. Entonces, para él esta imagen representaba, y conjuga, o bueno, terminaba de conjugar su propuesta musical que es sobre esta ambigüedad que existe entre el ruido y lo ambiental. Bueno, la belleza que puede existir, la calma, él ve la calma en las nubes, en el paisaje, pero como la violencia trastoca nuestras vidas, ¿no? Y también la violencia llega a cosas tan, trastoca incluso las cosas más preciosas que podemos tener. Entonces, bueno, pues esto es un resultado de un trabajo de muchos años, cuatro años, tardó él en ya materializar su sueño, ¿no? Que es muy importante porque solo hizo 300 copias de esto porque es también como una cuestión de... Yo le preguntaba, ¿por qué nada más 300? Y dice, bueno, en primera es un disco, un género que no se conoce, que no es muy conocido, pero él también espera que al poder escuchar estos temas, pues haya más personas que resuenen y que... Bueno, con quienes puedan generar empatía con él. Sabemos que no es un tema fácil, pero a mí me parece bastante creativo que haya utilizado algo que le llamaba la atención, como es la música, pues para hablar de un tema que todavía sigue doliendo mucho y que sigue causando muchos estragos todavía en la sociedad, ¿no? Así es, así es, mi querida Isabel Briseño. Mire, hay una parte que me gustaría leerle porque te le va a dar una pista de lo que... de la brillantez de este joven y de lo clavado que también puede ser. Dice, esta música es una mezcla, es una superposición de opuestos. El ruido es de una manera desconectarse de la realidad o de los problemas cuando satura los sentidos. La calma también se encuentra en los sonidos ambientales. César reflexiona sobre la superposición de opuestos. No todo es 100% bonito ni es 100% feo. El joven recuerda que aunque se sintió terrible por la pérdida de su mamá, también sintió alivio al saber que su madre ya no sufría con los síntomas del cáncer. En fin, un trabajo brillante de este joven. Ya le pegamos la liga para que usted pueda acceder directamente al trabajo periodístico de Isabel Briseño y que siempre es bueno ir ahí debajo de las piedras. Ahí uno encuentra personas que ni siquiera se imagina y que tienen mucho, mucho que contarnos a todas nosotras y a todos nosotros. Así que mi querida Isabel Briseño, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ya nada más finalmente me gustaría comentar algo que también dice César. Este álbum obviamente no es algo fácil, ¿no? No es un género que conozcamos ni al que estemos acostumbrados, pero él espera que hayan más personas que puedan empatizar, pero sobre todo les recomienda a las nuevas generaciones y a las no tan nuevas, digamos, que perseveren. Es decir, recomienda que a todas aquellas personas que como él tengan un sueño o un proyecto, pues una necesidad de expresarse de otra forma, pues que no lo abandonen, ¿no? Y que sigan poniendo el dedo sobre el renglón para materializar sus sueños. Entonces, pues creo que es una buena lección y un buen aprendizaje el que nos puede quedar de esto, ¿no? Y los invitamos a que escuchen ahí el álbum en Spotify, en Bandcamp, que ya está, para que puedan... ¿Cómo lo buscan? Ah, sí, ventral, ventral. Él me explicaba que le puso ventral porque viene del vientre y es una cuestión muy visceral, ¿no? Entonces, así en Spotify y en Bandcamp pueden buscarlo como Veldral César Barrón, con B de bueno. Muchas gracias, Isabel, y también gracias por la sensibilidad con que abordas este tema. En verdad, es muy, muy interesante por venir en todo este contexto de un matemático y por lo que atravesó en la vida y por las situaciones de violencia también que estamos atravesando en conjunto, la sociedad mexicana y, bueno, pues América Latina y el mundo. Y esto me parece, pues, muy, muy interesante tú cómo lo abordas. Así es que gracias, Isabel, y muy, muy linda tarde. Gracias, Violeta. Ernesto, igualmente, un abrazo y buena tarde.